Para este jueves 4 de mayo en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 21 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día nublado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 24 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día nublado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 24 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día nublado con una temperatura mínima de 4 y una máxima de 26 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 21 grados. La unidad de fomento es de 26.575 pesos con 56 centavos. La unidad tributaria de mayo es 46.647 pesos. El dólar 668 pesos.